¿Qué te llamas Magia Borràs? Mis amigos me llaman Magia Borràs. Ah, sí, 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 ya sé quién eres. He leído el expediente. Al parecer tu eufobia es bastante peculiar. ¿Le tienes miedo a las pulsadas? Exacto. ¿Y por qué te llaman Magia Borràs? Bueno, de pequeños yo y mis amigos nos compramos un kit de Magia Borràs. Y uno de esos trucos era hipnotizar con una... ¿Y ese fue el origen de mi solito temor? Más o menos, cuando me disponía a mirar fijamente a... eso... Entiendo. Bueno... Por suerte para ti... Yo ya vengo... Preparado. ¡Ya está! ¡Capuz! ¡Puedes mirar! ¡Eres un jodido nazi! No. No vuelvas a llamarme así, ¿de acuerdo? ¿Qué ves aquí Magia Borràs? Un palo de metal. Un palo de metal, no una cuchara. No. ¡No! Y sin embargo, esto puede ser muchísimo más letal que una cuchara. Con la fuerza y el empuje suficientes, podrías atravesar en la cabeza a cualquier monibote clavándole esto en el cráneo. Con una de estas en tus manos, chaval. Y inaugurarías la nueva moda de asesinatos. Con minúsculos palos de metal. Irrisorio. Prevecical. ¡Pero me quiero una sola palabra de lo que está diciendo! Claro que no. Otra cosa, mariposa. Esto ya te recuerda más la forma de una cuchara, ¿verdad? ¡Tachaaaa! ¡Ahhhhhh! ¡Refa 1 no superará! ¡Refa 2! Consiste en que tienes que convertirte esto durante por cada vez наша mañuel, hay que sentarte cuesta que si me recuerda un poco cuando estuve en China esos jodidos palillos joder dos horas para comerme unos tallarines que me habría jalado en 10 minutos con un teledor ¿usted estuvo en China? si una vez hay restaurantes perfectos para ti no hay ni una sola pulsada solo esos ah jodidos palillos pero bueno pasa por mi te lo juro voy montando el árbol de la vida esto es una mierda eeeh lo había comprado excesamente para ahora es todo lo que pienso en tus métodos está bien pequeño insolente has conseguido sacarme de mis casillas así que no pasa nada de acuerdo lo haremos a tu manera estaremos aquí sentados sin decir un pijo hasta que se te pase la fobia a las cucharas pero sin decir un pijo oye jade pero que te calles hijo puta eres 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 un jodido rapi AMRO no 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 eres de los guerreros más inútiles y débiles de carácter que he conocido pequeño saltamontes no mereces ni empuñada el tipo de arma que has elegido no eres nada ¡No eres nada! ¡Encrántate a tus miedos! ¡Encrántate a tus miedos! ¡Encrántate a tus miedos! ¿Cómo lo has hecho? ¡Magia borrada! ¡Magia borrada! ¡Magia borrada!